Hay que darnos la mano, somos hermanos, un solo pueblo, crear un impacto de esperanza y fe para un mundo mejor. No portaciones en vano, casi llegamos, poco a poquito la meta alcanzamos, estamos en victoria, canta conmigo y grita. Oh, 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 oh. Buenos días, hoy ya es martes y vamos, yo ya estoy levantada, ya estoy lista, vamos a ver a los niños cómo están, los pollitos. Joana. Hola. ¿Cómo está mi niña? ¿Eh? Ucha, cómo tiene el calcetín. ¿Eh? ¿Bueno? Venga, mi tibia, cabrita. ¿A dónde vamos ahora? ¿A despertar aquí? A despertar aquí. Venga. ¡Pedro! Pedrita, cachita. ¿Más arriba? ¿Pedro? Pedro. Amor. Cariño. Amor, mi amor. Amor. Amor, viva. ¿Qué haces remangado? ¿Qué haces remangado? Estás ardiendo. Estás calentico, calentico. Sí, y las mantas. A ver, quita, Joana. Amor. Amor. Venga, vamos. Amor, vamos, 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 vamos. Amor. Amor. Amor, arriba. Ahora es que te voy a sacar a guapa. Mírame. Pues me voy. Sí, mira, rápido, eh. Mírame. Mírame, eh. Bueno, mientras que este quiere reaccionar y esta la tengo aquí, vamos a ver si hacemos desayuno, le damos des desayunar y ya la misma rutina de todos los días. Vamos a empezar. Hasta ahora. Están ya desayunando los pollitos cereales con leche, eh. Aquí están ya, tranquilos y desayunando. Ahora vamos a ver cuando terminen que se laven los dientes y se vistan, eh. Y así de guapos han quedado hoy los niños. A ver, Joana, date la vuelta. Mira qué guapa, con un vaquero rojo, un saquito de qué, date la vuelta. De unicornio. De unicornio. Y las botas rositas. Y el Pedro va de la... De la galleta. De sí, de Barrio Sésamo. Mira qué guapa. Hasta luego al mediodía. 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 ¡Gracias! 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 I'm tired of the pain Go away I'm tired of the pain I fell where my demons dwell My own little nightmare, I call it hell Oh well, it's time to get back up Climbing and climbing I'm done with these rides I just wanna tell myself So I can feel something else Yeah, I guess I had my bad days But it doesn't mean I lost my style And where were you When my heart was on the ground? I thought time would prove That you would stick around I guess time's not sad A king without his crown Now I'm breaking And you're faking Girl, you never made us out Go away I'm tired of the pain I'm tired of the pain Go away I'm tired of yesterday wanna wanna ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Ves cómo quedan? Están buenísimas. Muy ricas. ¿Eh, Diego? ¿Te lo vas a comer tú? No va a sobrar ni el plato. No va a sobrar ni el plato, ¿no? Bueno, que aprovechen. Bueno, que aprovechen. Pues aquí estamos que vamos a dirección a Jaén, ¿eh, Diego? Sí. Vamos a por la mesa, que nos han llamado que ya ha venido. Y mira cómo van. Y mira cómo van. Y aquí vamos ya dirección a Jaén. Estamos en Jaén. Estamos en Jaén. Hemos venido a Jaén plaza. Que hemos venido a que vamos a mirar en los chinos una cosilla. Y mira a la niña. Aquí está que se ha dormido en el viaje. Y yo, ¿no? Se ha quedado frita. Y vamos a llegar aquí a mirar unas cosillas. Claro, nunca entréis a los niños a las tiendas de juguetes. Mira cómo se ponen. Pero es que Diego es peor que ellos. ¿Qué te gusta, Pedro? A ver. ¿Qué te gusta? Hostia, esta qué chula, ¿no? Mira piezas allí. Diego, si eso es para bebés, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Pedro la vaca qué? Pedro, ¿qué es eso? ¿Qué? Cántala. ¿Cómo es? ¿Pero cómo es? La vaca, Lola, la vaca. Tiene cabeza y tiene cola. Aquí vamos ya. Que han salido de la tienda de los juguetes. Pedro que se ha comprado un cacharro de piezas que está ahí abajo. De madera. Y Joana, escucha qué pedazo de unicornio. Lleva de adelanto de regalo de cumpleaños. Que se le ha gustado por regalo de su cumpleaños. Que le iba a comprar el unicornio. Mira. Qué pedazo de unicornio. ¿Eh, Joana? Sí. ¿Vas contenta? Sí. Y aquí vamos que vamos a bajar... ¿A dónde íbamos, cielo? ¿A lo embargo a lo bestia? A lo embargo a lo bestia. A recoger ya la mesa. Y después vamos a llegar a los otros chinos porque quiero unas bolas para el centro de la mesa. Para el centro de la mesa pequeña. Quiero unas bolillas. Y vamos a mirar a ver si hay unas bolas verdes. Y de aquí he comprado que ya he conseguido las fundas para el sofá. Y un escurridor y unas cuantas cosas que necesitaba. Ya la hemos comprado. Y vamos para allá ahora. A ver. Pues ya hemos venido de Jaén. Ya nos hemos duchado y todo. Son las 9 y 7 minutos. Nos hemos duchado y todo. Mira, Joana ya está duchadita. Aquí tenemos la mesa para luego mañana montarla. Y a Pedro también la tenemos duchadito. Y cena no voy a tener que hacer porque hemos pedido quebas. Ahora os enseñaré los quebas. Y ahora os enseño lo que hemos comprado de los chinos. Pedro se ha comprado... Mirad. Un cacharro de piezas de madera. ¿Eh? ¿Te gusta? Sí. Y mira, Joana en adelanto de su cumpleaños tiene un unicornio gigante. ¿Eh? Sí. La verdad que la hemos pillado en oferta y estaba muy bien. De precio. Y yo le he conseguido la guilnada de feliz cumpleaños de Joana Rosa. Como la quería. Es rosa clara, es rosa oscura y dora y ya. Pero ya le he conseguido. Y Pedro que está el caprichón que quería globillo de Spiderman. Y le he comprado globos de Spiderman. Sí. Y he comprado también un mantel para la mesa. Verde y blanco. Y dos fregonas que he comprado. Ahora enseñaremos la cena. Está ahora. Ya está aquí la cena. Mirad qué pinta tiene la carne con patatas. Y los dos pizzas turcas que no hemos pedido. Diego se le ha pedido que pica y yo sin picante. Y ya vamos a cenar. Y aquí despedimos el vídeo de hoy. Hasta luego pochitos. Adiós. Dadle al like. Suscribiros. Y dadle a la campanita para que os notifique cuando subamos vídeos nuevos. Esperemos que os guste. Adiós. ¡Hasta la campanita! ¡Hasta la campanita! ¡Hasta la campanita! ¡Hasta la campanita!